¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es la propuesta musical que están trayendo a La Noche Salteña? Les damos las bienvenidas, chicas. Gracias. Es un placer tenerlas en este contexto. Y bueno, les cedo la palabra para que me cuenten un poco de dónde surge la propuesta que traen con solistas. Buenas, ¿cómo estás? Bueno, te cuento. Esto nace en realidad a partir de un ciclo que empezó en Buenos Aires. Y una de nuestras amigas lo trajo para acá a Salta. Y en realidad consistía en cambiar de integrantes todo el tiempo. No eran fijas. Y en realidad lo que pasó fue que pegamos onda algunas y decidimos como, nada, formar un grupo, básicamente. Y bueno, nos llamamos las solistas. Así es. Así que tenemos una quinta integrante que ahora no está, que es tucumana. Que bueno, ella va y viene de acuerdo a sus horarios y vida tucumana. Así que bueno, eso. Bien. Y musicalmente, ¿a dónde se orienta el proyecto? ¿Cuál es el estilo que sigue Solistas? Las solistas hacemos un pop latino. Bueno, más que nada hacemos canciones en castellano. Hacemos mucho Julieta Venegas, Natalia Alfourcade. Por ahora, por ahora vamos con temas de otros autores. Y algunos propios. Supongo que más adelante haremos temas nuestros como banda. Bien, le vamos adelantando a nuestros lectores que las solistas se van a estar presentando esta noche. Así que te paso el micrófono, Pía, para que nos comentes un poco cuál es la propuesta que llevan esta noche a Café del Tiempo. Bueno, esta noche nos presentamos a las 22.30 en el Café del Tiempo, en el de la Valcarce. Bueno, como siempre nos dan un espacio adecuado y siempre a la gente muy copada nos hace la gamba para que podamos ir a tocar. Esta noche vamos a estar presentando lo que hicimos en Tucumán, que tuvimos una mini gira el fin de semana. Fuimos a tocar viernes y sábado a varios lugares de distintos estilos. Así que más o menos la misma lista, o si no, unas sorpresas más, las llevamos esta noche. Y bueno, nosotras somos cuatro actualmente. Rita está en Tucumán. Somos, bueno, Matilde Paul, Pia Tobío, está Reina Cobo Roncal y Paula Oliver. Bueno, nos animamos a hacer algo distinto entre mujeres, cosa que no es muy común porque siempre en toda banda siempre hay un hombre o son de todos hombres. Así que dijimos, bueno, variemos un poquito, las mujeres salgamos a tocar y animarnos. Así que bueno, acá estamos y nos animamos a más. Bueno, pasado el momento de diálogo, vamos a compartir un poco de la música de solistas. Invitamos entonces a Paula y a Reina, las integrantes que están faltando, para compartir música con nuestros lectores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!